¡Hola! Hoy te traigo un interesante proyecto que te permitirá generar cientos de assets tomando como referencia foto o imágenes de un mismo modelo o estilo. De esa forma aumentarás tu proceso de trabajo si eres diseñador o simplemente entusiasta en la tecnología. Hoy probaremos eSynario, la plataforma para generar game assets con inteligencia artificial. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Scenario es una de las plataformas que utiliza AI más interesantes que existe en el mercado pues te va a permitir generar cientos de imágenes similares en pocos pasos. Es como tener una fábrica para generar assets, ya lo verás. Antes de pasar a la plataforma tenemos que prepararnos y yo voy a trabajar con imágenes de huacos retratos. Los huacos retrato son vasijas de cerámica que fueron creados por la cultura mochica, una cultura que surgió antes de los incas. Estas cerámicas retratan la vida de esta cultura y por lo general vemos retratos de los pobladores. Este tema me fascina bastante, como podrás darte cuenta. Voy a seleccionar una gran cantidad de imágenes de internet como referencia. Lo ideal es que tengas tus propias creaciones para que de esa manera tener un proceso más limpio y controlado. Por ejemplo, estas son mis imágenes. Date cuenta que tengo de diferentes colores, ángulos y proporción. Si fueran tus fotos o imágenes de tu creación, el proceso podría salir más limpio y obviamente sin problemas de autoría o copyright. Estas 15 imágenes nos servirán para crear algo más potente. Ahora sí, vamos hacia Scenario. Scenario está creciendo rápidamente. Hace poco acaban de recibir 6 millones de dólares a través de una ronda de inversión que le permitirá impulsar mucho más el proyecto. Actualmente están abriendo sus pruebas para que más personas experimenten su tecnología. Hace unas semanas he tenido el acceso para hacer pruebas y traerles también este tutorial. Ahora les voy a enseñar el paso a paso de cómo generar varias imágenes similares de tu modelo. Y por supuesto, también probaremos la versión mobile, que considero que es la más intuitiva. Entramos a la opción Create a Generator. Y luego entramos a Add Training Image. Selecciono mis 15 imágenes. Acá el sistema me va a pedir que corte las imágenes de manera cuadrada para poder trabajar. Lo hacemos uno por uno. A este modelo lo llamaré Waco. Luego tenemos que categorizar. Aquí hay varias opciones que puedes utilizar. En mi caso me demoré un poco más porque no es muy común trabajar con Waco's Retrato. Cuando te decidas, le damos clic a Next y esperamos. Cuando esté listo, ya podremos crear assets con un estilo consistente. Así verías tu primer generador de imágenes. Le hacemos clic a este botón. Y ya estamos listos para trabajar. Scenario te da una serie de alternativas para trabajar adecuadamente. Si has trabajado con Stable Diffusion, se te hará muy familiar. Lo que han agregado últimamente es la opción de Image to Image. Es decir, cuando generes imágenes, puedes elegir una para que sea la base de tus siguientes imágenes. Y así sacar réplicas muy parecidas. Ya lo veremos. Por lo pronto, voy a bajar el Guidance para acercarnos más a nuestro modelo de Waco. Arriba, escribiré Angry Face Man, pues quiero describir el rostro de los Waco's. Luego, pondré que quiero generar imágenes al estilo Van Gogh. En este primer intento, tenemos resultados mixtos. Bajaré más el Guidance. En esta segunda ronda de 4 fotos, tenemos unos mejores resultados. Especialmente esta que está genial. Esta imagen la usaremos de base para nuestros siguientes resultados. Así que le quitaremos el fondo. Así se vería. Al regresar a nuestro Dashboard General, haremos otro ajuste. Bajamos el factor de Guidance. Usaremos nuestra imagen sin fondo generada hace poco para el proceso de Image to Image. Y probamos nuevamente. Acá tenemos un resultado muy interesante. Vemos el peso de las imágenes de los Waco's y existe cierto estilo Van Gogh. Volvemos a modificar el Guidance. Y ahora obtenemos otro tipo de estilo. Me encanta la rapidez y la cantidad de factores que existen para personalizar. Prueba y diviértete. Ahora vamos a la versión mobile de Scenario. Como estoy usando la misma cuenta, acá aparece mi generador de imágenes Waco. En este ejemplo, quería ser más libre y escribir un prompt que describa la situación. Imagínate encontrar un Waco en el fondo del mar. ¿Cómo se vería? Pues lo sabremos en pocos segundos. Y acá está. Esta imagen es tal como me lo imaginaba. Sigamos experimentando. Ahora quiero que la imagen sea más de ciencia ficción. Después de unos segundos, tenemos estos resultados. Por supuesto, puedes seguir probando y generando imágenes. ¿Qué te parece? Y si quieres tener un proceso más estructurado, Scenario tiene un prompt helper que te ayudará a generar nuevas imágenes con estilos específicos. Por ejemplo, acá yo he intentado generar Waco con un estilo de íconos para juegos. Creo que los resultados hablan por sí mismos. Como siempre digo, experimenta y sobre todo diviértete al descubrir este tipo de tecnología. Así como lo hice yo, que ya tengo varios estilos de Waco, como Waco de oro en el bosque. O Waco al estilo cubismo. Y cuéntame, ¿qué opinas de Scenario y de su tecnología? ¿Quieres que traiga más contenido sobre inteligencia artificial? Pues ya sabes qué hacer. Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Nos vemos en el día! ¡SUSCRATS! ¡SUSCRATS! ¡ писar! ¡SUSCRATS!